Ahora sí, ya es imposible, el seguir juntos tú y yo, vete ya por el camino, que la suerte te marcó. A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz, pero eso no lo entiendes porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti. Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!